Así era God of War 1 Y así es God of War de 2018 Hola, semidioses y gigantes ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien Como ya estáis viendo, os traigo una comparativa de todo God of War De todos los títulos de cómo abre Kratos los cofres Como podemos apreciar, los últimos 3 juegos que han salido de God of War Son los únicos que tienen una diferencia Como veis, en God of War 3 Kratos ya abre los cofres de una manera un poco diferente Y es que el espartano lleva abriendo cofres toda su maldita vida Así que no es de extrañar que en este God of War 3 Lo veamos ya con un brazo solo En plan, venga, otro cofrecito más para la saca Aunque tiene que utilizar los dos brazos para abrir el gran cofre Las urnas De igual manera tiene que abrir con los dos brazos Los cofres de orbes especiales Como son la magia, la salud y demás En el God of War Ascension Aunque luego están los cofres comunes Los conocidísimos cofres de orbes rojos Los cuales pues Kratos en el Ascension Como ya sabéis está bastante enfadado Que acaba de matar a su mujer y a su hija Y bueno pues los destroza Por otro lado vemos que en el God of War de 2018 Está bastante mayor sete Y le sudan bastante los huevos espartanos De como va a dejar el cofre Así que se lo carga de un puño y ya está Aunque también hay que decir Que en los cofres especiales Si que los abre a base de fuerza Pero con un solo brazo Y bueno esta es la comparación Tampoco es que sea esto excesivamente largo Pero bueno como curiosidad os traigo este vídeo Recordad que si queréis ver más vídeos de God of War Podéis ver el link que os dejo en la descripción Donde tenéis todo el contenido que ya he subido Además siempre podéis comentar Aportando nuevas ideas Muchas gracias por verlo Por suscribiros Por apoyarlo Y por comentar Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete!